Un vecino de Fuentes Claras ha aparecido esta mañana muerto en su domicilio. El cadáver estaba maniatado y presentaba signos de violencia. El hombre de 57 años era conocido tanto en la localidad como en la comarca. Regentaba una tienda que había pertenecido a su familia durante generaciones. Cuando esta mañana algunos clientes han acudido a hacer su compra, se han extrañado de que la tienda no estuviese abierta. Tengo una tienda y a las 9 de la mañana la tienda está abierta y hoy no habría. La gente que iba a comprar ha llamado a un pariente, al alguacil, que es primo hermano, y ha ido abierto y ha encontrado todo lo que había. El hallazgo se ha producido en torno a las 10 de la mañana. Hasta Fuentes Claras se ha trasladado el servicio de criminalística, la policía judicial y miembros de la Guardia Civil de Calamocha. El levantamiento del cadáver se ha producido alrededor de la 1 a menos 10. Al parecer el fallecido estuvo tomando unas copas con sus amigos el sábado por la noche y llegó a su casa alrededor de las 2 de la madrugada. Que no se vio nada raro, que ni había nadie por aquí. Simplemente llegaron de fiesta, se quedaron cada uno en su casa y ya está. Y vale. El domingo en principio nadie le vio. Los vecinos de la localidad están consternados por el suceso. Aseguran que el fallecido era una persona afable y que se llevaba bien con todos. Luis era una buena persona, una persona muy querida. ¿Quién va a tener enemigos? Vamos, para hacer una cosa de estas, ¿qué enemigos va a tener? O sea, que en el pueblo era una persona que se llevaba bien con todos. Muy bien, muy bien, sí. Sí, tenía la puerta, tenía una puerta abierta. Se dedicaba a lo suyo. A lo suyo. Yo creo que no se había metido con nadie. Conocían todos, creo que era una persona muchísimo asociable. Y siempre, no tenía nunca mal genio. Nunca, nunca, nunca. Todo lo que le decíamos a las mujeres se lo llevaba a risa. De momento, no han trascendido más datos acerca de este suceso, aunque el alcalde de Puentes Claras ha aprovechado para solicitar el refuerzo de la vigilancia en la comarca.